Bueno, lo mencionábamos en nuestros adelantos, vamos a hablar de estos 30 millones, un poquito más, que llegan llegando al Hospital Alacia para hacer una fuerte inversión que apuesta a la rehabilitación. Le vamos a agradecer a Fabiana Roa de la administración. Fabiana, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, buen día a los dos, buen día a la audiencia, televidentes. Contanos un poquito, Fabiana, obviamente, ¿en qué consiste esta unidad de rehabilitación acuática? Esta obra, como lo pueden estar viendo ustedes en las imágenes, es una de las obras muy modernas, donde en esos 340 metros cuadrados va a estar emplazada la pileta propia de lo que es la rehabilitación acuática. Cuando los profesionales, los kinesiólogos con especialidad en kinesiología acuática, estarán trabajando con los pacientes del hospital internados y externados, porque también van a estar los ambulatorios. Y en una obra, como lo dije, en lo moderno, un doble techo donde el paciente va a estar en la pileta y va a poder estar viendo el cielo, va a ver verde, totalmente climatizada, obvio, y la mamá, papá o aquel familiar mayor que lo esté acompañando, lo va a estar viendo a través de un vidriado, así nunca pierde el contacto con su familia. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿La pileta, el mismo centro? El centro tiene 340 metros cuadrados, tiene sobre un terreno de 35 por 15, con una pileta de 7 por 4. El diseño de la pileta es una pileta que cuenta con todas las normas de seguridad y que también fue consensuada con el colegio de kinesiólogos, que son los que bien tienen experiencia en lo que es acuático, y la forma de la rampa, la caída. Se ha trabajado realmente en cada uno de esos detalles, tanto para que sea totalmente confortable, pero también seguro. Fabiana, ¿y cuál va a ser el impacto de esta unidad de rehabilitación acuática para el alacia, para la vida del alacia y de los pacientes? Y el impacto es el que pretendemos, el poder atender ahí a nuestros pacientes que más lo requieran. Los chiquitos con obesidad mórbida, que hay muchísimos, realmente, este proyecto que comenzó a gestarse allá hace 10 años, en el 2016, y empezábamos a ver que, por ejemplo, teníamos pacientes que no tenían posibilidad de poder tener actividad física precisamente porque su sobrepeso lo impedía, y, bueno, mediante un convenio que firmamos con un gimnasio se pudo llegar a hacer, y realmente el resultado es notorio. Recordarán un paciente M que llegó a pesar 130 kilos, un niño oriundo del interior de la provincia, con tan solo 5 años, y esa criatura no podía movilizarse. Él fue el disparador, digamos, fue el que más se pudo dar a conocer, realmente por el impacto propio de ver una criatura con ese sobrepeso. Y un equipo interdisciplinario permitió que todo un seguimiento con el área nutricional, la parte pediátrica, la parte de traumatología, de diabetes, entonces todos trabajaron con ese paciente y hoy es un niño totalmente rehabilitado con 80 kilos. De todos modos... Y todavía seguir bajando porque no es lo indicado para su edad, pero imagínense que se sacó prácticamente otra personita que tenía encima y ese niño no podía caminar. Seguro. Así tenemos otros casos, no de la gravedad de este paciente, pero sí tenemos otros casos. Y más allá de la obesidad, Fabiana, más allá de la obesidad mórbida, ¿esto puede ser utilizado por otro tipo de patologías? Recién hablabas de la traumatología. Pienso en muchos niños que ingresan al hospital fruto de accidentes de tránsito, de sinestralidad. ¿Ellos también podrían utilizar esto para su rehabilitación y recuperación? Exactamente, María José. Entonces, tenemos los chicos politraumatizados que han quedado con algún tipo de secuelas, que son muchos, y también para los niños que han padecido y ya están saliendo desde el estadio de un tipo de cáncer del sistema nervioso central, que muchas veces quedan inmovilizados, van perdiendo esa movilidad, y es el agua que le permite comenzar a tener esos movimientos requeridos para luego volver a la vida habitual. Son niños que no han tenido nunca un problema motriz, pero el cáncer lo ha impedido de que puedan seguir caminando por la debilidad o por algún tipo de fractura. Y bueno, realmente es un abanico de especialidades que van a poder concurrir estos pacientes. ¿Dónde va a estar específicamente localizado esta unidad? ¿Y cuáles son los plazos de obra? Porque ya pienso en todos los papás que dicen, bueno, ¿cuándo nos vamos a anotar? ¿Cuándo empezará a funcionar esto? El espacio o la ubicación va a ser por Calle Salta, siguiendo para la línea de Mosconi, si ustedes se ubicarán, detrás del hospital sería. Sí. Digamos, el frente de la unidad va a estar por Calle Salta, el ingreso principal va a ser por Calle Salta, si bien va a tener también un ingreso interno para el paciente internado. El plazo de obra nosotros pretendemos estar inaugurándolo en agosto, porque es el mes de la infancia, porque lo queremos celebrar de esta manera, así que el plazo de ejecución son estos meses. O sea que el dinero ya está, los recursos ya están, falta... El dinero está, administrado por la Asociación Cooperadora del Hospital, que realmente este trabajo colectivo que realizamos entre todas las partes, hacen que esta obra, ya ayer se firmó el convenio, el decreto lo había firmado el gobernador Omar Perotti el 14 de diciembre, estos 30 millones de pesos, y es una cuestión administrativa, la semana próxima ya está en la cuenta de la cooperadora, ya estamos llamando a las distintas empresas constructoras para que presenten las ofertas, y al mejor precio, o sea, la mejor propuesta que se acerca a nuestro proyecto, se le asignará la obra. Y de allí cinco meses. De allí cinco meses. Si podemos hacer algo más acortado, aún mejor. Pero bueno, queremos hacer como el proyecto mismo lo muestra, que no falle nada. Ojalá que el tiempo nos acompañe, principalmente al momento de levantar las paredes, porque después el mayor trabajo es de manera interna, así que si nos agarran días, semanas de lluvia, se va a poder trabajar de igual manera. ¿Y esto va a requerir sumar más personal al hospital? Claro, es el área de quinesiología acuática, por eso un rol muy importante el que cumple el colegio de quinesiólogos, que tienen que estar matriculados, que tienen que contar con la especialidad en quinesiología acuática, porque no todos los quinesiólogos tienen esa especialidad. Así que también este proyecto, como lo dije anteriormente, se inició en el 2016 y desde un principio entablamos comunicación con quien es el secretario general del colegio, el quinesiólogo Javier Ragonia, que nos orientó, y es uno de los formadores de los quinesiólogos en esa materia acuática. Fabiana, realmente esto es una muy, pero muy buena noticia para cerrar en la mañana de hoy nuestro noticiero. Te agradecemos estos minutos que has tenido con nosotros. No, por favor, María José, Gustavo, realmente el poder que ustedes sean nuestro puente para dar a conocer lo que sucede, también las cosas lindas que suceden en la Asia día a día. Gracias, de nuevo. Que tengan buen día. Que tengas buen día.